1, 2, 3, 2, 1, tiempo Mejor que no pregunten que se hagan combos Porque los míos se hunden, suenan al fondo Esto es como cuando la UTA se corten Porque de repente hago que se electrocuten hortos Queremos money a voluntad Imagínate, solo te hacemos como un buen track Vos querías un barrio con vos Son el wordplay y el frack Bonus track Bonus track, vos solo querías combo Yo siempre que entro si los rompo Pego pulmoniza y a Johnson se los gozo Así lo hago, bien estilo, los dos no se van muy pronto No se va pronto en el compa Viene con comba y con vos verás No sé hermano, se te quedó sin prórroga ¿Cuál es tu incógnita? Escuchás como los ritmos, los tiro y a este lo toma No se llama Thompson Hill, aprende, se llama Thomas Los consejos no los toman Nuestros combos son anaconda Querías combo, vos somos Ronald McDonald ¡Jajaja! 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 Piensan que cuando el bonus track El DLC no mejora al juego original ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!